¿Qué es la causa de la causa de Moreno? ¿Qué es la causa de la causa de Moreno? En contra de Guillermo Moreno, con lo cual creo que acá no hay una intervención judicial, hay una intervención política en una causa que supuestamente lo tiene a Moreno contra las cuerdas, según dicen los medios que están en contra obviamente de Moreno. Pero esta línea lo vamos a escuchar, el caso de Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Tomás. Bueno, igualmente viejo, contame, ¿qué estás viendo acá en esta situación? Porque Luciani dijo como una cuestión técnica, los índices lo bajaban a martillazos en el INDEC. ¿Por qué dice eso? Bueno, el problema es que vos sabés que los juicios penales son contra las personas y no pueden transformarse en juicios académicos en desempeño del INDEC. Como Luciani no consiguió las pruebas durante el juicio de los delitos cometidos, quiere terminar su alegato diciendo, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Y entonces transformó un juicio penal en un juicio académico que solo pueden hacer los pares. Porque para decir que el INDEC andaba muy bien hasta que llegó la negrada peronista en el 2007, y volver a decir que cuando llegó Macri y vuelve a ser brillante, tiene que ser analizado por los que saben, institutos de estadísticas. No puede ser analizado por un fiscal o un tribunal basado en el Código Penal. Bueno, ese es el alegato de Luciani. Por ejemplo, él dice que Salvia, el director de la UCA, el observatorio de la pobreza, es un experto. Yo digo que es un chanta. ¿Cómo resolvemos ese tema? En un juicio académico, pero no en un juicio penal. Yo no demostré que Salvia es un chanta porque no estaba sometido a juicio. Cuando él dice, bueno, lo que aconteció es que estos 15 funcionarios del INDEC salvaron el honor. Pero el INDEC tiene 1.500 trabajadores. ¿Por qué 15 van a ser? Cuando él dice, no, Moreno mandaba verificar la muestra de las panaderías que estaban para calcular la inflación, con lo cual significa que alguien le dio el listado, porque si no, ¿cómo sabría quién es la muestra? Y no, era muy sencillo. Yo relevé el universo. Y yo voy a toda la panadería, obviamente también voy a la muestra, pero eso no estaba en el juicio. Tenía que haber llamado a los inspectores de comercio y preguntarle, ¿usted recibió la instrucción de Moreno? No, le van a decir no a cualquiera de los 27 que yo tenía. Moreno... Nada de eso estaba en juicio. En algún momento vos le permitiste al fiscal... Me parece que esto es interesante en la medida en que, digamos, haya... No te dio un debate, pero por lo menos un ida y vuelta. ¿El fiscal te pudo hacer preguntas delante del juez para que vos puedas responder? El primer día. El primer día yo me sometía a la declaración y a todas las preguntas que quisieron. Me hicieron preguntas, por ejemplo. Por ejemplo, una de las pruebas que demuestra que Moreno truchó los índices es que él mismo cuenta en su libro, cosa que hago, la conversación con Kirchner, donde Kirchner me da el objetivo de la inflación para el 2006. Y yo lo cumplo. Y entonces Luciano dice, ¿cómo puede saber Moreno la inflación que iba a haber en el año 2006 para cumplir el objetivo? Y mire, primero que están las metas de inflación. Pero a su vez, el otro fiscal, el adjunto, son dos, termina diciendo que durante el 2006 el INDEC trabajó de manera brillante. Yo cuando cumplo el objetivo, que lo digo solamente para el año 2006, en realidad notaban los que ellos consideran que son los mejores funcionarios de la historia del INDEC. Porque el proceso empieza solamente en el 2007. Con lo cual no termina cuando él dice, Belgrano dijo, Manuel Belgrano, que las estadísticas tienen que ser publicas y transparentes. Es cierto. Lo dijo antes de la Revolución de Mayo. Ahora Perón, que hoy se cumple un aniversario de su monstruo, de paréntesis, como tenía una hipótesis de que se pudiera venir a la Nacer la Guerra Mundial, Perón sacó un decreto diciendo que las estadísticas eran secretas en la Argentina. Muchísimos años. Porque vos no le podías dar al enemigo la información de tu economía. Entonces estaba en el Ministerio de Defensa. Ahora él no lo tiene por qué saber eso, porque no es un estudioso de estos temas. Y por más que estudie dos o tres meses, no está en condiciones de evaluar académicamente al INDEC, porque no es motivo del juicio, era un juicio penal. Bueno, todo esto fue lo que terminó haciendo en su alegato. Va a ser muy interesante, como esto sigue, insisto. A mí me encantaría un juicio académico sobre el INDEC, pero los juicios académicos lo hacen los padres. Hay que convocar a los responsables de los institutos de Uruguay, de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, al Fondo Monetario y decirles, vamos a evaluar el desempeño del INDEC. Y ahí sí, hacemos un análisis de lo que pasó. Pero no era el tema, no era la elevación del juicio, no tiene nada que ver. No consiguió pruebas y lo que terminó haciendo es un juicio académico sobre el desempeño del INDEC. Equivocado, equivocado. Ayer salió una nota en La Nación sobre este tema que escribió Cabot. Yo llamé a La Nación y le dije, mire, está muy bien, ahora hagamos un reportaje, como ustedes deseen, para ver la otra historia y hacemos entonces un juicio académico también en los diarios. No hay ningún motivo. Yo muchísimas veces ofrecí el debate a los equipos técnicos vinculados a la temática de Macri y Alberto Fernández, el mismo Salvia. Ninguno aceptó, pero años ofreciendo el debate público sobre el desempeño del INDEC. Ahora, Guillermo, digamos, son cosas que no vas a tener que demostrar en los medios. Calculo que Cabot no va a poder mantener un diálogo sobre economía. Está más que claro que no. Digamos, básicamente lo tenés que hacer en el Poder Judicial. Ahora, ¿cuál es la estrategia ahí? Porque evidentemente te están encerrando. Si hay un tipo que es fiscal y te dice cosas como amartizazos bajaban los índices, y bueno, evidentemente estás en el horno. Si la prueba es que vos en un libro decís que Néstor Kirchner te había pedido que vos tuvieras una meta de inflación de no sé cuánto por ciento y vos lo terminaste cumpliendo, bueno, si no lo hubieras cumplido, no lo hubieras escrito en el libro. Eso está más que claro, digamos. Bueno, es así. Ahora, no pueden ser pruebas esas y tenés que dar la vuelta en el juicio. ¿Vos crees que acá vas a ser condenado? Ya, no lo sé. Ahora vienen los alegatos de los abogados defensores y después viene el falso del tribunal y después vienen las alzadas, ¿no? Veremos, veremos cómo es. Parte del alegato de los abogados defensores va a ser acá no hay prueba. Ninguna prueba, ni para Moreno ni para el resto de los funcionarios actuantes. Remítanse el tribunal al análisis de lo que pasó en el debate, no cosas extrañas al debate. No se discutió sobre Manuel Belgrano. Vuelvo a insistir, no es un juicio académico. Los juicios académicos no se dan en la justicia, se dan entre pares. Este es un error que están cometiendo. Hay juicios académicos, pero no son. No es la justicia. Los pares son los que dicen que se trabajó bien y se trabajó mal. ¿Quién es el denunciante en esta causa, Moreno? Stornelli. Bueno, esto viene de... ¿Y Stornelli por qué? ¿Por qué? Entonces, una denuncia de Morales y de Estados implica sobre los 15 semestres que yo tuve como secretario de Comercio, un semestre. O sea, no es todo el INDEC, ¿eh? En el juicio lo que había era un semestre. Primer semestre del 2007. Eso se evaluaron 15 semestres. Se encontraron problemas en un semestre. Pero ahí te elevan a juicio. El primer juez de la causa sobre C, por eso demoraron tantos años, el primer juez de la causa que investiga sobre C, es lo que hace Stornelli es apelar y la Cámara eleva directamente a juicio. Y dice, mire, se encuentra algo, vayan a juicio a defenderse. En el juicio no encuentran nada. Entonces, intentan hacer una transformación de la truchada de todo el INDEC. Bueno, no era lo que estaba el juicio. Ni siquiera los 15 meses. Era simplemente un semestre. Perdón, 15 semestres. Un semestre. El resto no objetan nada. O sea, 14 semestres del INDEC no objetan nada. No es el INDEC, es un semestre. Pero bueno, Luciani no encontró la manera de someter en el juicio las pruebas que él necesitaba y termina con un alegato diciendo, no tengo pruebas, pero tengo certeza. Bueno, tampoco tengo dudas. Bueno, listo. Veremos cómo avanza el tribunal. Pero bueno, hay que... Finalmente, sobre esto, el tiempo también va indicando... Está claro. ...que estamos... Claro, cómo va a terminar la situación. Está claro. A la larga del tiempo, aclara todo. Veremos, veremos. Te mando un abrazo grande, Guillermo. Gracias. Gracias. Hasta luego, chacho. 8 de la mañana, 47 minutos. Acá estamos, ¿eh? Hablamos recién con Guillermo Moreno por el tema este de juicio por los números del INDEC. Llama la atención. Otra vez, Stornelli en alguna causa política. Nunca Stornelli en contra de, digamos, de otro político que sea de un partido diferente. Eso es lo raro, ¿no? Siempre de un lado Stornelli. Siempre de un lado. Un fiscal recontraprobo a Stornelli, ¿eh? La verdad.